En la telenovela El amor no tiene receta en avances Mireia está a punto de casarse con Mauro confiando en que él ha cambiado y ha dejado las malas mañas supuestamente de Ginebra pero parece más un sueño de Mauro y de cómo debieron convertirse en las cosas si él hubiera tomado decisiones diferentes pero con eso Mireia no niega que Mauro sí es importante en la vida de ella en un enfrentamiento pero Mireia tiene que rogarle que dejen las armas porque Humberto le está apuntando y Mauricio va a perderlo todo en ese momento se escucha que hay un disparo y Mauricio no disparó así que con todo eso parece indicar que fue Humberto quien lo hizo defendiendo a Mireia y esperando que Mauricio lance su arma y no le haga daño a nadie mientras que tenemos la fecha del capítulo final que es el viernes 28 de junio o sea la otra semana en el que muchos personajes no alcanzarán a llegar hasta el final y quién realmente sobrevivirá déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo